Imagínate frente a una escena conmovedora, un osito de peluche perdido, temblando de miedo y soledad tras perder a su madre. Su grito resuena en el aire, revelando su angustia y vulnerabilidad. Pero quiso la suerte que el destino le sonriera. Un hombre de corazón generoso lo descubrió y decidió adoptarlo. Al principio los toques fueron cautelosos por miedo a ser mordidos. Sin embargo, poco a poco, el hombre se dio cuenta de la dulzura e inocencia de este adorable oso. Así comenzó una relación mágica entre un humano y un oso negro. El hombre lo recibió como si fuera su propia hija, cuidándolo con cariño y dedicación. El osito de peluche a su vez, resultó ser travieso y vivaz, trayendo alegría a todos los que lo rodeaban. Durante muchas noches durmieron juntos como mejores amigos, compartiendo momentos de ternura y compañerismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el oso creció rápidamente, alcanzando el tamaño de un perro adulto en cuestión de meses. La amable familia pronto se dio cuenta de que ya no podían proporcionarle el entorno adecuado para su educación. Con pesar y tristeza tomaron la difícil decisión de devolverlo al santuario, donde podría vivir en su hábitat natural, entre los de su especie. Y aunque se despidieron con lágrimas en los ojos, sabían que era lo mejor para el oso. Pasaron tres años y un familiar decidió visitar el santuario para ver cómo se encontraba el oso. Para su sorpresa y alegría, el oso, ahora grande y robusto, reconoció de inmediato a quienes una vez lo habían acogido con tanto amor. En un emotivo momento el oso corrió a los brazos de la familia, demostrando que el vínculo creado entre ellos era verdadero y duradero. Esta hermosa amistad entre un oso y una familia humana es un testimonio del poder del amor y la conexión, que inspira a todos los que los rodean.